La pregunta era, ¿ha coincidido con la presidenta, algún integrante del Ejecutivo en Roma? Sí o no. Definitivamente, en ningún momento, ya le estoy diciendo mi asistencia a Roma. Ahora, doctora, lo que también llama la atención es que su viaje, según la resolución, la reunión que tenía era desde el 13 al 15 de octubre, esta reunión para la que usted fue citada. ¿Por qué viaja antes? ¿Por qué lo hace el 9, con cuatro días de anticipación? Sí, el viaje está, por el término de la distancia que hay que ver, y también la invitación es desde el 11 al 13, que mi participación... ¿Por qué queda claro? ¿Por qué cuatro días de anticipación no es mucho tiempo? ¿Usted no tiene una agenda recargada acá en Lima? No, señorita, la invitación a la conferencia es del 12 al 13 y el 10 tenía otra agenda también. ¿Cuánto tiempo de viaje de distancia hay de Perú hasta Roma? La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, brinda una confusa conferencia de prensa acerca de su viaje a Roma y por qué con tanta anticipación. Cabe mencionar que si bien no refirió que tenía una actividad desde el 10 de octubre en la resolución, solo precisa que la fiscal tenía reservada una plaza para participar de la Audiencia General del Santo Padre, programada para el día 11 de octubre. Al revisar si existe en la agenda del Vaticano algún encuentro con Patricia Benavides, no se precisa detalle alguno, solo que el máximo pontífice realizó una audiencia general abierta para todo tipo de público en esa fecha. Aunque precisó por todo lo alto dicha plaza, lo cierto es que son de libre acceso y gratuitas, por lo que no se entiende cuál será el beneficio para la población peruana su participación en un evento abierto a todos los turistas y fieles católicos. Aquí podemos ver la audiencia general y el aviso que se hizo. Mi integrante del Ejecutivo durante su viaje a Europa, por favor. Quiero aclarar ese aspecto. Mi viaje a Roma ha sido por una invitación del gobierno italiano para una conferencia internacional sobre diplomacia jurídica y seguridad, en la cual se ha invitado a varios fiscales generales, entre los que se encontraban Colombia y Ecuador y Perú, los cuales hemos disertado de la problemática de lo que viene ocurriendo en temas de organización criminal y drogas aquí en el Perú. Es que es claro, pero la pregunta era, ¿ha coincidido con la Presidenta, algún integrante del Ejecutivo en Roma? Sí, con la presidenta. Definitivamente, en ningún momento, ya le estoy diciendo, mi asistencia a Roma ha sido para una conferencia internacional, invitada por el gobierno italiano. ¿Por qué recién sale la resolución? Son trámites administrativos. Ahora, doctora, lo que también llama la atención es que su viaje, según la resolución, la reunión que tenía era desde el 13 al 15 de octubre, esta reunión para la que usted fue citada. ¿Por qué viaja antes? ¿Por qué lo hace el 9, con 4 días de anticipación? El viaje está, por el término de la distancia que hay que ver, y también la invitación es desde el 11 al 13, que mi participación... Sí, claro, porque 4 días de anticipación no es mucho tiempo, usted no tiene una agenda recargada acá en Lima. No, señorita, la invitación a la conferencia es del 12 al 13, y el 10 tenía otra agenda también. ¿Cuánto tiempo de viaje de distancia hay de Perú hasta Roma? La titular de la fiscalía mostró su nerviosismo cuando fue consultada por el cuestionamiento del viaje del 9 al 15 de octubre y minimizó la demora en la publicación de la resolución que dio cuenta de ello, mencionando que son por los trámites. Luego de estar una semana visitando Italia, Roma y el Vaticano, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, respondió los cuestionamientos de la prensa porque el viaje duró del 9 al 15 de octubre y porque la resolución fue publicada en El Peruano cuando ya se encontraba en Lima. Fueron algunas de las preguntas que incomodaron a Patricia Benavides. Asimismo, aclaró que su traslado se debió a la invitación del gobierno italiano para una conferencia internacional sobre la diplomacia jurídica y seguridad, en el cual se ha invitado a varios fiscales generales, entre los que se encontraban Colombia, Ecuador y Perú. La fiscal de la nación también respondió que no coincidió con la presidenta Dina Boluarte. finalmente no supo responder ante la consulta de la prensa por qué salió del país con tanta antelación si solo tenía actividades para el 11 y 13 de octubre. Cabe mencionar que si bien no refirió que tenía una actividad desde el 10 de octubre en la resolución, solo precisa que la fiscal tenía reservada una plaza para participar de la audiencia general del Santo Padre programada para el día 11 de octubre. Al revisar si existe en la agenda del Vaticano algún encuentro con Patricia Benavides, no se precisa detalle alguno, solo que el máximo pontífice realizó una audiencia general abierta para todo tipo de público en esa fecha. Aunque precisó por todo lo alto dicha plaza, lo cierto es que son de libre acceso y gratuitas, por lo que no se entiende cuál será el beneficio para la población peruana su participación en un evento abierto a todos los turistas y fieles católicos. Los gastos fueron cubiertos por la República Italiana. La titular del Ministerio Público aprobó un presupuesto de 3.780 dólares para sí misma, además un adicional de 540 dólares que han sido consignados como datos de instalación. Como se recuerda, además de agendar el ver al Papa Francisco de Lejos, la fiscal participó del evento onceava Conferencia Italia, América Latina y el Caribe, aprobado en el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos número 6.393. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.